Música 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 Ey chicos, de verdad, mi amiga Adri les va a encantar Es guapísima Cero rollo, no tiene dramas Ay, ella lo que quiere es pasarla bien ¿No les parece chiva? ¡Laura! Me bloqueó el Facebook, Edgar Me bloqueó Ese cabrón anda con otra y si yo me doy cuenta Se la corto No Ay, amiga Pero yo le hice una fiesta Para que dejara pensar en ese imbécil Y conociera a otros chicos No sé por qué no dejas de pensar en eso Siempre me pasa lo mismo Todas las hombres son iguales Bueno, yo es que la verdad Que desde que conocí a mi Tomás ¿Cómo hiciste, Lau? ¡Qué suertuda que sos! Bueno Te voy a contar sólo porque sos Mi mejor amiga Es que me compré EL METICHÓN MORBOSÓN ¿Qué es eso, Laura? Ay, me lo compré por internet Esto lo que ayuda es a leer el pensamiento de los hombres En el violen negro estaba en promoción ¿Qué? ¿Querés que te enseñe a usarlo? ¿Sí? ¿Lista? ¿Lista? Ya, ya, aquí le queda A ver, ese, ese ¿Le hago ese? Sex, 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 sex La, y lo voy a poner este filtro Es por si ya sabemos lo que hablan siempre ¿Verdad? Seguí ¿Qué, mae? ¿Cómo está tu huila? Aparte de bien mamacita Mae, ¿todo bien? ¿Y la silla qué? Que sigue dando besos ricos Ah, mae, bien enamorados los dos No sabe que me apreté a su novia Mae, resulta que la abuela tiene una hermanilla gemela, mae Y me invitaron a la choza y yo obvio fui, mae Y llamaron a una primilla, mae, mae Y era la vara, mae ¿Qué, mae, mae, jeton? ¿Qué, mae, mae, jeton? ¿Qué, mae, si habla pajo? Sí, mae, yo sí soy jeton La que andaba vestido azul aquel día Y aquel vestido de vino que íbamos en un día, ¿se acuerdan? Ella se había comprado una cosa que me estaba combinando Para nada, con el color de pelo que tenía Y también ella se había puesto ojos Bueno, no es que se puso ojos, ojos Realmente se debe fatal Se me puso una chisa Se me puso una chisa ¿Verdad que yo te estoy aburriendo, corto? Mi amor, o sea A mí el sonido de tu voz me hipnotiza, me encanta Yo soy todo oídos para vos Seguí hablando, porfis Está bien Ay, está bello Bueno Y ahora sobre batería ¿Qué pasa? Mi amor, te estoy escuchando, ¿qué decías de mi canción? Vaya, solo veo hombres hablando de mujeres como si fueran pedazos de carne Qué triste No debería tomar más de esta copita Mañana debo despertarme a las 5 para entrenar para mi maratón Y luego ir a dirigirme a una multimillonaria compañía transnacional Solo falta alguien en mi vida Para después pasar toda la noche haciendo el amor sin parar Ay, ahí está Jaime Ay, qué guapo se ve Uy Lo único que parecía valer la pena ahí es gay, Lau Ay, bueno, Adri Tampoco es así de sencillo Al principio a mí se me hizo dificilísimo usar el aparatito Bueno, con solo decirle que cuando encontré a Tomás Así le daba por estregarse con todo lo que se encontraba Hombres y mujeres Con solo decirte que un día salió de mi casa a medianoche Para verse con una perra del barrio Y eso no es nada Un día se vomitó en la sala Pero ahí viene mi amorcito Amiga, es guapísimo Bueno, y desde que le mandé a cortar los testículos Se ha puesto súper dócil ¿Qué, qué? Venga, mi amor Venga, pico Venga Venga, mi amorcito precioso Que me cortaron los qué Que salvaba que esto no le de los pensamientos perrunos Uy, rásqueme, mami Rásqueme, rásqueme esa pancita suya Le ladro, le ladro Le ladro, le ladro, le ladro